Si de la partida de la cuarta elegante, el jinete de Asmar pica último y de inmediato Leñador busca la punta, también lo hace Bolondrón por fuera, por dentro Park, hacia la baranda se aprecia a Antonino, más atrás ha quedado Manzanares, a continuación Asmar, luego dejaron a Dibre Canway, va recorriendo los primeros 300 metros con Leñador dominando. Leñador es el que ha quedado en la punta, en el segundo lugar Bolondrón, en el tercer puesto marcha Antonino, en el cuarto lugar Park, en el quinto puesto pasando por fuera Manzanares, luego se ubica Asmar, así se van acercando a los últimos 700, Bolondrón por fuera, Leñador por dentro corren prácticamente en una misma línea, en el tercer puesto Park, en el cuarto lugar Antonino y por fuera quinto se ubica Manzanares, más atrás tratando de recuperarse se aprecia Asmar. En plena curva Bolondrón ha dominado, Manzanares pasa al segundo lugar, al momento de ingresar a la recta apareció Manzanares en la punta, Manzanares adelante, segundo Bolondrón, en el tercer puesto va quedando Park, en el cuarto lugar Asmar y en el quinto puesto Dibre Canway. Faltando 250 para la meta es Manzanares el que marcha en la punta, de atrás avanza Dibre Canway para pasar al segundo lugar, últimos 120, Manzanares en la punta Dibre Canway a cuerpo y medio, últimos 80, Manzanares un cuerpo Dibre Canway a medio cuerpo, faltan 20 Dibre Canway con Manzanares, todos en una misma línea. Llegada de fotografía, el tercer puesto para Asmar, cuarto Park, luego remata Bolondrón, más atrás Leñador y Antonino. Llegada de fotografía, en la cuarta carrera de programa, entre el número 5 Dibre Canway con Ronald Ramos y el número 7 Manzanares, llegada de fotografía. Llegada de fotografía, en la cuarta carrera de programa, entre el número 7 Manzanares, llegada de fotografía.